La frantera 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 Oh, Señor, te empiezas de nosotros, oh, Señor, te empiezas de nosotros, Cristo Jesús, te empiezas de nosotros. Oh, Señor, te empiezas de nosotros, oh, Señor, te empiezas de nosotros. De blanco me vestí y de camino a la iglesia voy dejando la tristeza. Hoy que los quince cumplí, late mi corazón, late mis cinco sentidos, entre todos mis amigos, hoy que empiezo a vivir. Yo estaba enamorada de uno de los, era fan de uno de los integrantes del grupo Menudo. Y él se llamaba Alejandro, ¿verdad? Entonces le pusimos a Alejandra por él. Aquí está Alejandra con su papá. Ay, déjate, presiono, mira. Este es un diploma de Alejandra que obtuvo el tercer lugar en el concurso de ajedrez. Ay, que no jugaba Alejandra, quisiera yo saber. A jugar en básquetbol, andaba en el equipo de las porras. Ay, Dios de mi vida, ¿en quién no andaba esa hija mía? A concursar en poesía, en oratoria, en canto. Ah, también con México. Obtuvo el primer lugar a nivel México creo en ti. Y dice, México, creo en ti, como el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía. Sin embargo, ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? Si yo conozco el cielo es por tu cielo. Si conozco el dolor es por tus lágrimas, que están en mí aprendiendo a hacer lloradas. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario. Porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados, con la vida y a veces con la muerte. Esperamos y le robamos a Dios nuestro Señor, que junto a Lilia también se encuentren Claudia, Silvia, Eva y todas aquellas jovencitas que han sido victimadas. Berenice, si alguien más recuerda algunos nombres que quiera mencionar. Susana, Adriana, Teresa, Erika, Esperanza, Estela, Ester, Eugenia, Fabiola, Flor, Francisca, Juanita, Eugenia, Elena, Hilda y Dalia, Ignacia, Irene, Inés, Isabela, Isela, Ibe, Espana, Ibe, Isla, assumes, Gladys, Guadalupe, Georgina, Guillermina, Fragario, Isla, Gabriela, Florio, Estela, Isla. En el año 93, las organizaciones no gubernamentales de Ciudad Juárez, quiero decir, del Estado de Chihuahua, empezaron a detectar la aparición de cuerpos de mujeres sujetas a muchos abusos sexuales antes de ser asesinadas y sus cuerpos fueron arrojados en algunos lugares periféricos de Ciudad Juárez y en algunas partes también céntricas de la propia urbe fronteriza. ¡Ahora que me voy de mí te acordarás! Todo esto comenzó hace cinco años para mí cuando me empecé a dar cuenta de que estaban fueron asesinadas mujeres jóvenes en Ciudad Juárez fueron asesinadas de una manera brutal y eran muchas las que estaban muriendo de esa manera y al contrario yo sentía, al contrario de lo que decían las autoridades, no era una cosa normal. Yo quería saber desde ese entonces quiénes las estaban matando y por qué. La cifra que llevo yo son de 432. Ya en consulta con los expertos y con otras fuentes de primera mano sabemos que se trata de por lo menos dos asesinos en serie que todavía andan sueltos. Se trata de algunos narcotraficantes que han asesinado con impunidad y también sabemos que hay un grupo de hombres ricos y poderosos que han asesinado a mujeres impunemente. Aunque hay gente en la cárcel, se trata de chivos expiatorios. ¿Qué número tiene ahí? ¿Qué número tiene? Me llamo Gaudencia Valencia y tengo 18 años. Vengo de Minatitlán, Veracruz. Apenas tengo un mes. Me hice tres días. Salió un jueves y llegué un sábado. Es muy cansado el viaje. Sí, venir sentada. Nunca había viajado tanto tiempo. Es la primera vez que vengo. Pues me imaginaba más o menos como Veracruz. Apenas. Apenas. Gracias por ver el video.